¡Seguranse a todos los que puedan! Desde años atrás se han presentado para ti bailes modernos, pero hoy tenemos para todos ustedes la presentación de la tabla rítmica de la escuela secundaria técnica número 3, Tierra y Libertad. ¡Seguranse a todos los que puedan! 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 ¡Seguranse a todos los que puedan!